¿La arepa es colombiana o venezolana? El debate en torno a esta pregunta es tan antiguo como la existencia de ambas naciones. A lo largo de la historia han ocurrido eventos relevantes para la eventual resolución de esta polémica gastronómica que han permitido tanto a colombianos como a venezolanos adjudicarse el título. El más reciente capítulo viene con el sello de Disney. Y es que en la película animada Encanto, ambientada en las montañas de Colombia, se muestra a los personajes comiendo la tradicional arepa, lo que encendió nuevamente la controversia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso, dice Maribel a su mamá, la más joven de las tres hermanas Madrigal y la única sin un don mágico. Esta referencia a la arepa en una película de Walt Disney Pictures, inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, que transcurre en Colombia y resalta elementos típicos como el sombrero volteado y las mochilas guayú, fue suficiente argumento para que el público colombiano alimentara su nacionalismo y se atreviera a dar por cerrada la disputa con el vecino país. Hasta Disney dice que la arepa es colombiana, sentenciaron algunos. Al sentirse directamente aludido, el público venezolano no tardó en reaccionar, sobre todo al ver un programa en el que se pone a prueba cuál estrella de Disney hace las mejores arepas. Las actrices Diane Guerrero y Stephanie Beatriz, que hacen las voces de dos de los principales personajes de Encanto, preparan arepas colombianas, pero amasando la harina sin siquiera tocarla con las manos, lo que aprovechó la audiencia venezolana para poner en evidencia el desconocimiento de Disney sobre el popular alimento que se disputan ambos países. ¿Por qué del otro lado de la frontera se afirma que la arepa es venezolana? Porque fue el ingeniero venezolano Luis Caballero Mejías quien registró en 1954, bajo la patente 5176, la harina de maíz precocida con la que hoy se prepara la popular arepa. Ante la imposibilidad de seguir con su proyecto por problemas de salud, Mejías vendió la patente al empresario Lorenzo Mendoza Fleury, dueño de Empresas Polar, el mayor conglomerado de alimentos de Venezuela, que en 1960 presentó al mercado la marca que seis décadas después sigue siendo líder en la preparación de arepas en cualquier rincón del mundo, la popular harina pan. De esta manera, Venezuela logró industrializar, comercializar y hacer extensivo el consumo de la arepa, dejando atrás el engorroso procedimiento que incluía el uso de un pilón y un molino manual para la obtención de la masa. En esta guerra gastronómica, además de luchar batallas en el campo de la industrialización y popularidad, Colombia y Venezuela también han competido por hacer la arepa más grande del mundo. Empresas Polar consiguió en 2011 el récord Guinness para Venezuela al hacer una arepa de 6 metros de diámetro. Tres años después, Colombia superó la hazaña con una de 7 metros y 4 centímetros, esperando aún su ingreso al libro Guinness World Records. Dejando a un lado la pugna por el tamaño, Venezuela sacó otra carta en 2014, cuando Trilis, un medio especializado en comidas, bebidas, viajes y moda, otorgó al país el primer lugar en la lista de mejores desayunos del mundo por su tradicional arepa. Asadas, fritas, horneadas, solas o rellenas, las arepas no faltan en las mesas de ambas naciones. Y cada país cuenta con distintos tipos de arepas. Dentro de la tradicional arepa rellena, que ha sido la más comercializada dentro y fuera de Venezuela, aparecen nombres muy particulares que identifican el producto según el contenido como la reina pepiada, la arepa dominó, la catira, la pelúa, la rumbera, la arepa pabellón, la cifrina, arepa con perico, la llanera y cuando lo que se quiere es una arepa sin relleno, el nombre para pedirla es una viuda. La variedad puede ser mucho más amplia y dependiendo de la disposición del restaurante, se puede elegir rellenarlas con salchicha, chorizo, camarones, pulpo, por mencionar algunas alternativas. Para los desayunos, son muy comunes las arepas rellenas en casa con jamón y queso. Otras arepas venezolanas son la andina, la cabimera, el tumbarrancho y las arepas fritas. A simple vista, las arepas que se elaboran en el territorio colombiano se diferencian de las arepas venezolanas en el hecho de que el relleno no es la regla, sino la excepción. La clasificación depende mayormente de la región y aunque lucen más sencillas, muchas de ellas tienen ingredientes adicionales incorporados antes de su cocción. La arepa de queso, que se muestra en la película Encanto, es tal vez la más común en todo el país. También es muy popular la arepa de huevo, la arepa paisa, la boyacense, la santandereana o de chicharrón, la arepa bayuna y como una entre tantas variedades, Colombia también tiene su arepa rellena, pero es solo esta que se abre y se le agrega carne, pollo o chorizo. Y para finalizar está la arepa de choclo, la cual abre otro debate ya que Venezuela también cuenta con un producto muy parecido al que se le llama cachapa y no se considera una arepa. En cuanto al origen de la arepa, solo se ha logrado consenso en el hecho de que este alimento existía desde antes de la llegada de los conquistadores españoles a América. Según el libro Viva la arepa del historiador venezolano Miguel Felipe Dorta, los indígenas kumanagoto, que habitaban lo que hoy es el estado venezolano de Sucre, llamaban arepa al pan de maíz de forma redondeada que consumían para la llegada de los españoles. El autor también aclara que esto no constituye un fallo definitivo que le otorga el título a Venezuela. La aparición del maíz, ingrediente básico para la elaboración de la arepa, ocurrió de manera simultánea en Colombia y Venezuela, según dijo a BBC Mundo, el antropólogo colombiano Julián Estrada. Más allá de la victoria en la batalla por la industrialización de la arepa que reclama Venezuela, la competencia por el título de la arepa más grande en el récord Guinness que pide Colombia que se le reconozca, o la lucha por la popularidad que disputan ambos países y que Disney llevó a la pantalla grande con un punto para los colombianos, mientras los venezolanos han puesto su bandera en los miles de restaurantes que se han abierto en los lugares más remotos, producto de la masiva migración que huye de la dictadura comunista. Lo cierto es que este delicioso alimento, en todas sus presentaciones actuales, se ha consumido por siglos de ambos lados del Río de Oro, el Táchira, el Meta y el Orinoco, que hoy se llaman fronteras.